En este video veremos el proceso de aplicación de semilla de pasto perenne Raygrass sobre un pasto bermuda ya existente. Para una exitosa aplicación de semilla debemos procurar un muy buen contacto entre la semilla y el suelo. Dos semanas antes de la remoción del pasto viejo suba la cuchilla de la cortadora media pulgada. Esto va a permitir que la semilla llegue al suelo más fácilmente. Para tener una limpieza más sencilla es necesario suspender el riego dos o tres días antes. Después de cortar su bermuda a solo tres cuartos de pulgada ya estarás listo para aplicar la nueva semilla. Una buena distribución uniforme y una apropiada tasa de aplicación son esenciales para obtener un buen resultado en la germinación de la nueva semilla. Una aspersora de rotación le puede ayudar a lograr la tasa de aplicación de 10 libras de semilla por cada mil pies cuadrados de área. Tanto la semilla de calidad como la aspersora de semilla se pueden encontrar en su tienda local de Ewing. Una vez que la semilla ya ha sido aplicada ponga un fertilizante que sea rico en fósforo. Tener el fósforo en contacto con la semilla va a ayudar en el proceso de germinación. Otro aspecto crítico en la germinación es mantener por 7 a 10 días un nivel constante de humedad. Esto se logra más fácil aplicando dos productos. El primero es una capa de cobertura de un cuarto de pulgada de espesor y el segundo es una aplicación de AquaSmart a una dosis de 20 libras de producto por cada mil pies cuadrados de área. AquaSmart es una arena recubierta de un polímero que retiene hasta 12 veces su peso en agua, la que luego es aplicada al suelo en forma lenta. Asegúrese de regar frecuentemente por cortos periodos de tiempo manteniendo la humedad del suelo sin llegar a saturación. Cuando la semilla germinada alcance una pulgada de alto puede volver a regar de acuerdo a la programación normal. Permítale a su pasto nuevo establecerse libremente hasta alcanzar una pulgada y media de alto antes de hacerle el primer corte. En este momento use un fertilizante completo y balanceado con rápido aporte de nitrógeno. Esto le ayudará a su pasto a estar maduro y fuerte antes de que llegue la temporada fría. Usted puede encontrar todos los materiales y productos para su programa de aplicación de semilla en su tienda local de Ewing o los puede comprar por